¿Cómo están mis queridos alumnos? Nos encontramos ahora en la clase de arte. Nuestro objetivo va a ser crear collage con distintos materiales. Nos vamos a relajar y vamos a tratar, cierto, que este periodo de cuarentena sea para crear cosas bellas y para que dejar que nuestra imaginación vuele lo más alto posible. Miren, vamos a dibujar y a pasarlo muy bien. ¿Les parece bien? Y a la tía se le ocurrió algo que a nadie se le ha ocurrido. Maestra, ¿me castigaría usted por algo que yo no hice? No, por supuesto que no. Ay, qué bueno, porque yo no hice la tarea. Hice algo que a nadie se le había ocurrido. Ja, ja, mentira. Vamos a ver entonces el collage. Vamos a observar cada imagen de estas. Fíjense muy bien, hay distintas maneras y técnicas de trabajar el collage. Pero vamos a recordar, ¿les parece bien qué es el collage? Collage, que viene de una palabra francesa. Me salió como alemán, pero no importa. ¿Qué es un collage? Dice, es un trabajo artístico compuesto de muchos materiales, como papel, periódico, fotografía, cintas. Un collage se puede hacer con diferentes materiales físicos. Tiene su origen en la palabra francesa Scholar, que significa pegar, ¿cierto? Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Y el collage te permite experimentar con una gran variedad de materiales y así obtener increíbles resultados. Este artículo proporciona una gran variedad de posibilidades limitadas solo por tu creatividad. Ahora vamos a ver cómo estamos trabajando esta técnica del collage. Y aquí vamos a trabajar con papelitos de diferentes colores y vamos a empezar a formar figuras. Ya, formamos el cielo, un arbolito por aquí, un arbolito por allá, un papelito por aquí, hoy me faltó pegamento, por acá, por allá. Lo vamos recortando. Estamos entretenidos. Nos vamos a relajar mientras hacemos este dibujo, este paisaje precioso que es un collage. ¡Excelente! ¡Va quedando! ¡Va quedando precioso el collage de nosotros del segundo básico! Vayan viendo más o menos qué imagen quieren hacer o qué paisaje quieren hacer ustedes. ¿Les parece bien? Seguimos trabajando con la técnica del collage y yo sé que ustedes lo están haciendo muy bien en sus casitas porque me han llegado videos de ustedes trabajando, mis niños. Han trabajado muy bien en mi amaro Cepeda. El Bruno también. El Tomás, el Agustín. Muy bien, Lorenzo. Vamos haciéndolo muy bien. Mi Sofía, mi querida Sofía. Nuestro David también está trabajando muy, muy bien. Cristian, a poner atención, mucha atención junto con el Rodrigo. Jonás, mi querido Jonás. Está saliendo muy lindo. ¿Ves que con paciencia se logra todo? Amaro Rivero, te está quedando precioso, precioso. Cristóbal, ¿te falta pegamento? ¿Te paso? Te está quedando muy bello, mi niño. Benjita, está precioso el trabajo. Mi Gustavo. Muy bien, muy bien. Excelente. Mira, Santi, está precioso tu trabajo también. Román, también está quedando muy, muy bello tu trabajo. ¿Se dan cuenta que con mucha paciencia pueden hacer y crear algo bello, bello, bello? Muchas felicitaciones, Tomás. Está quedando precioso. Ahora vamos a hacer una actividad. ¿Les parece bien? Vamos a ver lo siguiente. Ya, mis queridos niños, ahora vamos a realizar la actividad. Y después ustedes, en la clase en vivo, me van a mostrar cómo han trabajado. Bueno, vamos a crear un collage de algún lugar que a ustedes les provoque tranquilidad, mis niños. Muy bien, excelente. Nos vamos a encontrar en otra oportunidad y vamos a revisar nuestro trabajo. ¿Les parece bien? Que estén muy bien. Cuídense muchísimo. Recuerden lavarse las manitos y cuidarse mucho. Recuerden lo que hemos estado viendo en esta clase, entonces. La creación de un collage. Y de dónde viene, por supuesto, también la palabra collage. Cuando les pregunte, bueno, muy, muy bien. Les felicito a todos. Nos vemos en otra oportunidad haciendo estos hermosos trabajos de arte. Besitos, besitos. Nos encontramos en otra oportunidad. Suscríbete. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.